¿Estamos ahí? Sí, que en cualquier caso quiero que sea un un homenaje a toda la gente que uno de paso que pasa por los sitios, va encontrando y a través de un montón de encuentros que surgen con el mundo, uno se va encontrando con gente que no le está pasando demasiado bien. Para toda esa gente, para toda la gente que haya podido aquí estar esta noche pero ya me extraño con la cara que tienen ustedes de felices pero para toda esa gente que no le está pasando del todo bien, este llegaremos a tiempo. La cosa no es directo. Si te arrancas, te llevamos por dentro, si te quitaron la teta y te caigan de cuantos, no te traes la pena, porque no estamos muertos, llegaremos a tiempo, llegaremos a tiempo. No permitas que te anuncie la respiración No te quedes aguantando Para que pide la ocasión Que la vida son dos trazos y un volón Tengo miedo que se rompa la esperanza Que la libertad se tiene en la chinala Tengo miedo que lo digas y mañana Tengo miedo que se rompa la esperanza Que se rompa la esperanza No te ricas, no te sientes a esperar Si duerme, me parecen los sueños Simple que hay un camino que te da tiempo por dentro Si te caes, te levantas Si te animas, te espero Llegaremos a tiempo Llegaremos a tiempo No permitas que te anuncie la imaginación No te quedes aguantando Para que pide la ocasión Que la vida son dos trazos y un volón Tengo miedo que se rompa la esperanza Que la libertad se tiene en la chinala Tengo miedo que era un día sin mañana Tengo miedo que se rompa la esperanza Tengo miedo que se rompa la esperanza Tengo miedo que se rompa la esperanza No te ricas, no te sientes a esperar Tengo miedo que se rompa la esperanza Tengo miedo que se rompa la esperanza Tengo miedo que se rompa la esperanza No te sientes a esperar No recovery la esperanza Llegaremos al tiempo, llegaremos al tiempo, y solo voy contigo, si te acabas sintiendo, si disparas por tu lugar, y te matas por dentro. Llegaremos al tiempo, llegaremos al tiempo, llegaremos al tiempo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!